Bueno, para WebTV Studios nos encontramos en Roma WebFest, no, Roma WebFest, sí, exactamente, lo dije bien. Bueno, soy Graciela Saez y bueno, tengo un programa que se llama World of Star, Mundo de Estela, en español sobre todas las cosas, porque soy argentina, pero se ve en toda Sudamérica y en España, lógicamente. Quien quiere vernos lo puede hacer en www.theworldofstars.org o www.theworldofstars.org y en el Facebook nos puedes encontrar como World of Stars. www.theworldofstars.org www.theworldofstars.org www.theworldofstars.org